¿Empezar? Ya, ya pueden empezar chicos, por favor Vamos a este juego de Winner's Quarters Tenemos a... La... Los LFT Ok, Roy contra Wolf Ok, un match, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes tú que esté Roy contra Wolf? Pues yo veo un match Bastante, y bueno, quizás un poquito De desventaja para Wolf En el momento en el que salga de la plataforma Ya que aquí les puse Bastante bueno conectando diferentes combos Y diferentes follow ups que te pueden poner En desventaja, y pues bueno Pienso yo que debe cuidarse de ese side beat tan peligroso Que tiene Roy Claro, y pues aquí les al ser un jugador que pues Te puede poner en jaque Muy fácil y en este match En el cual nosotros sabemos que Roy Es un personaje sumamente agresivo que donde te consigue Una entrada te hace como 60 de daño Efectivamente, tiene que tener bastante Cuidado con ese nera backer por parte de Roy Vemos aquí un juego bastante even En 81% a 87% por parte de Wolf Wolf ahí queriendo intentar Definir un stock, pero es complicado Vemos mucha paciencia por parte de estos dos jugadores Y Aquiles lo empieza a tener en el aire Con una situación de desventaja Sin embargo, ninguno de esos smashes conectan Y empezamos a ver Un juego de esquives en golpes Sin embargo, Wolf con ese nera empieza a poner En la situación complicada a Aquiles Que responde rápidamente con ese op Elevando a Wolf por los aires Ok, aquí Aquiles estará buscando tal vez El Java backer No sé, estará buscando en alguna manera Que pueda matarlo rápido Downthrow y no Obviamente no conectaba nada Y trata de chigardearlo con ese backer Opsmash peligroso en la esquina Como todos sabemos Y le consigue un fair Para sacarlo Pero nuevamente no ocurre nada Y ese Opsmash que fue suficiente Para llevarse su stock Claramente, obviamente Fue muy suficiente Opsmash que chupa desde el cielo Sin embargo, Aquiles Regresa a la plataforma de manera segura Y quiere ya definir el stock Porque le puede sacar mucha ventaja a Wolf De este match Y vemos ahí Ese smash Buen Fmash, que rico Define el siguiente stock Poniendo a la par a este juego Ok, downthrow Y upper Upper conecta una vez más 33 de daño Se me hace una brutalidad Para dos golpes No sé, tú qué piensas Fmash Y lo cazó muy bien No fue suficiente desgraciadamente Y trató de conseguirle ese spike A través del ledge Tratando aquí un poquito De emparejar el juego Edge guardeando O tratando de Con ese backer Lo saca con ese downthrow Y lanza la pistolita No logra conectar nada Aquiles regresando Y casi le consigue Sener a Fmash Regresa Yo sinceramente pensé Que no iba a regresar Pues estamos viendo Un juego bastante parejo A mi parecer No veo que Alguno de los dos Tenga algún tipo de Ventaja En skill Veo que ambos Están dando lo mejor Y este down smash Por parte de Wolf Elimina el siguiente Stock de Achilles Poniéndolo en desventaja Y poniéndolo bajo presión En este momento Va a querer acercarse De manera más fortuita Y Wolf puede Hacerle diferentes baits Para poder Hacerle daño Como estamos viendo En este momento Ya lo eleva a 39% Le tiene que sacar Bastante ventaja Tenemos un Wolf Que está jugándole Muy paciente Porque quiere hacer daño Y Achilles Tiene que concentrarse Para no desesperarse Y poder eliminar Ese stock Un Achilles con 49% Que le da miedo Que lo siga elevando Side B Que no conecta Ese escudo Se nos está acabando Y Wolf aprovecha Para hacerle más daño Ya lo tiene en 85% 10% más Y yo creo que Lo lleva a Kill% Claro Edmash Nada Y Ner Lo logra sacar Del stage Y tendrá suficiente Con eso Backer Y el Upmash Que ya sabemos Que te chupa Desde Lo donde quieras Más rico Y Side B Lo conecta Ese side B Le quita el stock A Wolf Poniendo En stocks Poniéndolo igual Sin embargo El porcentaje Es peligroso Para Roy Ya que se puede ir De cualquier golpe Fuerte de Wolf Incluso yo creo que Un dash attack No lo puede eliminar Pero lo puede dejar En una situación Muy complicada Sin embargo Aquiles ahí Aprovechando su rage Para poder Hacer mucho daño Pero No consigue tanto daño Vemos un Wolf Que ahí poco a poco Lo está acorralando Está empezando A desesperarlo Claro Y le logra conectar Una parte Del side B Yo no sé por qué No lo siguió Ahí lo tenía Pero bueno No voy a cuestionar Sus acciones Y Ese B neutral Que logra poner Aquiles En una situación Un poquito de riesgo Y lo saca Con ese F Y fue suficiente Para podérselo Llevar Muy buen juego Por parte de ambos Tilde Igual Que es bastante Save Y elimina A Aquiles Dándole El primer stock A Wolf El primer juego Ajá Claro El primer juego Se van a Tannan City Roy y Wolf Nuevamente En Tannan City Un mapa Con unas Blastons Un poquito más Más grandes Sobre todo La de arriba La de arriba Es una Blaston Bastante grande Lo cual A los dos Les va a costar Un poquito más Matar hacia arriba Tratando de poder Entrar Un bonito juego Neutral Y le conecta Ese upper Que no fue suficiente Y upthrow A fair Y no consiguió Los demás follow ups Un poquito más De juego neutral Aquí down tilt No le consigue nada Y Wolf ahí Siendo Bastante paciente Para poder Entrar en el momento Adecuado A Aquiles Sin embargo Aquiles Consigue conectar Ese fair A ner Para hacer bastante daño Y ese smash Releva hasta 90 Poniendo en alguna Suscripción Sin embargo Ese counter Es más que suficiente Para eliminar El primer stock De wolf Wolf en este momento Empieza a tener desventaja Vamos a ver Si Aquiles puede sacarle Bastante daño Vemos ahí Un down throw A Upper Rápidamente Stark Lo saca de la plataforma Aquiles Responde con ese fair Quiere seguir conectando fair Pero le Es complicado Wolf empieza a tener Bastante paciencia Sin embargo La paciencia No es suficiente Y Aquiles aprovecha Para poder Hacer la mayor cantidad De daño Con ese backer Mandando a wolf Lejos de la plataforma Sin embargo Se resetea El neutral Y wolf ahí Teniendo bastante paciencia Ese tilt Aquiles esperando Que wolf se equivoque Para poder Castigarlo Y vamos a ver Si lo consigue Excelente tilt Pero no hubo castigo Por parte de Aquiles Saib Que conecta Y pone en situación Complicada A wolf Muy buen fair Aunque fueran Source Se lo alcanzó A llevar Buen juego De edgeguard Por parte de Aquiles Y tenemos Una situación De ventaja Por parte De dos stocks Aquiles Y no conectó El grab Yo pensaba Conectar el grab Aquí le conecta un fair Y trade Y se resetea El juego neutral Backer A nada Y ese up smash En el cual trataba De matarlo Y en situación De 50 De 50 Y Es como wolf De repente Traviesa la línea De la desesperación Y la línea De la paciencia Entonces está como muy Sube y baja Sube y baja Está confiando mucho En sus hitbox Como en este momento Vemos ese backer Que termina Con el stock de Aquiles Sin embargo Aquiles tiene dos stocks A favor Y con un 52% De desventaja Wolf Con último stock Vamos a ver Si Aquiles Consigue más ventaja Y posiblemente Terminar Este segundo encuentro Ok Aquí está tratando De recuperar el juego Lo está haciendo muy bien Está manteniéndose a raya Está diciéndole a Aquiles No me vas a ganar Ahora si no me vas a ganar Y le lee Ese rol Con ese smash Reverseado Muy bien Por parte de Aquiles Lo lee como libro Y lo pone en una situación Ya más complicada Yo me parece que Un buen side B Puede ponerlo En una situación Difícil Y ese backer Rotísimo Rotísimo Va a eliminar Tenía como 70 Si No Si se pasó Pero Mira aquí El buen parry Por parte de Aquiles Y le le va a conseguir Un F tilt Y Un poquito más Aquí Situación de desesperación Aquiles Yo creo que ya está Pensando Ya me la está regresando Ya me la está regresando Pero Aquiles debe mantenerse a raya Debe mantenerse a raya De lo contrario Va a perder este juego Y Ese B neutral Que logra Quitárselo de encima Le dijo No me vas a ganar No me vas a robar Nadie lo vio venir Realmente No la verdad no Ni siquiera él Lo tomó por sorpresa Y le quitó Este segundo encuentro Aquí el venue Echándole porras A Aquiles Aquiles ya se Se ve un poquito Más animado Logró sacar El juego A pesar de que Se lo estaban robando Roy Y parece que Nuestro amigo Stark Va a cambiar Está Tiene cara Como de que Va a cambiar Pero no No se queda Con Wolf Órale Voy a jugar Te dejo Xato Se nos va Nuestro amigo Aquiles Aquiles Grey Me quedo aquí Con ustedes Chicos En este encuentro Tenemos a Stark Que nos visita Me parece que Desde Morelia Y Aquiles Bueno pues Desde aquí De Querétaro Vemos ahí Un juego Bastante Y ven Bastante parejo Por parte De los dos jugadores 40% En ambos jugadores Wolf ahí Queriendo castigar Con ese par De fers Que lo consigue Después Conectando Es el nerd Queriendo Seguir con un follow A down smash Pero no lo consigue Empieza a tener Bastante ventaja Wolf 92% 110% Saca A Aquiles Pero Tenía salto Y consigue regresar A la plataforma Y Excelente smash Por parte de Aquiles Que elimina A Wolf Vemos ahí ya Un Wolf En apretos Que Quiere ya eliminar El juego Con un Backer O un nerd No sé si hace El up smash O el tilt Ninguno de los dos El tilt fue Y fue con Down smash Vamos a ver Si una vez más Quiere conectar El up smash No lo consigue Porque Aquiles Se recupera con OP Y lo manda Lejos de la plataforma Vemos ahí Un Aquiles Que Excelente Se está esperando Buena reacción Por parte de Aquiles Sin embargo Wolf consigue leer Ese movimiento Y lo elimina De ese dash attack Vemos ahí Un parry Que Logra ser castigado A pesar de que Aquiles hizo el parry Vemos ahí Excelente juego Por parte de Aquiles Que empieza a poner Una situación complicada A Wolf Sin embargo Wolf le conecta Dos fers Tres fers Hopper Empieza El juego de juggling Por parte de Wolf A Aquiles A Roy Perdón chicos Ese vaker Que ya empieza a poner En una situación complicada A Aquiles Down smash No lo conecta Aquiles Se recupera Y Wolf Ahí queriendo Conectar Vaker Sin embargo Aquiles Lo persigue Con ese Dash attack Y de ese neutral Lo vuelve a eliminar Al parecer Ese Ese neutral Interesante juego Por parte de Aquiles Que conecta Cierta cantidad De combos Que ya Elevan a Wolf Y 58% Vemos ahí Un Aquiles Que está En modo Zenin Wolf Ahí queriéndose Defender Pero No consigue Conectar El OP Porque el hitbox Le quedó Muy corto Y le conecta A Wolf Un OP Smash Y se viene Ya no tiene Escudo Ese Wolf Está en una situación Complicada Ni se me hace Que de un buen Smash Aquiles puede Llevarse la ventaja De este juego Es un Aquiles Bastante fuerte Le conecta Ese neutral V Backthrow Por parte de Wolf Que no consigue Eliminar A Roy Excelente DI Vemos un Aquiles Que regresa De manera Muy segura A la plataforma Quiriéndole ahí Leer Pero lo pisa Me parece que lo piso Sin querer ¡Uuuu! Excelente juego Por parte de Aquiles Que se lleva Este segundo Encuentro Dos a uno